Chocan entre sí y se destruyen mutuamente. Unas al hundirse procuran hundir a las demás. Otras navecillas que han combatido valerosamente a las órdenes del Papa, son las primeras en llegar a las columnas donde quedan amarradas. Otras naves que por miedo al combate se habían retirado y que se encuentran muy distantes continúan observando prudentemente los acontecimientos, hasta que, al desaparecer en los abismos del mar los restos de las naves destruidas, vogan aceleradamente hacia las dos columnas, llegando a las cuales se aseguran a los garfios pendientes de las mismas y allí permanecen tranquilas y seguras, en compañía de la nave capitana ocupada por el Papa. En el mar reina una calma absoluta. Al llegar a este punto del relato, San Juan Bosco preguntó al Beato Miguel Rúa, ¿qué piensas de esta narración? El Beato Miguel Rúa contestó. Me parece que la nave del Papa es la liglesia de la que es cabeza, las otras naves representan a los hombres y el mar al mundo. Los que defienden a la embarcación del pontífice son los leales a la Santa Sede, los otros, sus enemigos, que con toda suerte de armas intentan aniguilarla. Las dos columnas salvadoras me parece que son la devoción a María Santísima y al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. El Beato Miguel Rúa no hizo referencia al Papa caído y muerto y San Juan Bosco nada dijo tampoco sobre este particular, solamente añadió. Has dicho bien, solamente habría que corregir una expresión. Las naves de los enemigos son las persecuciones. Se preparan días difíciles para la liglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación a lo que tiene que suceder. Los enemigos de la iglesia están representados por las naves que intentan hundir la nave principal y aniquilarla si pudiesen. Solo quedan dos medios para salvarse en medio de tanto desconcierto. Devoción a María Santísima, frecuencia de sacramentos, comunión frecuente, empleando todos los recursos para practicarlos nosotros y para hacerlos practicar a los demás siempre y en todo momento. Buenas noches. El Papa del Segundo Pentecostés. En la profecía del abandono del Vaticano por el Papa durante doscientos días, Don Bosco indicaba lo que iba a significar la victoria del Papa anclado a las dos columnas. 121. Era una noche oscura, y los hombres ya no podían encontrar su camino de regreso a sus propios países. De repente una luz brillante brilló en el cielo, iluminando su camino como al mediodía. En ese momento salió del Vaticano, como en procesión, multitud de hombres y mujeres, niños pequeños, monjes, monjas y sacerdotes, y a su cabeza el Papa. Pero una furiosa tormenta estalló, algo oscureciendo esa luz, como si la luz y la oscuridad estuvieran encerradas en la batalla. Mientras tanto, la larga procesión llegó a una pequeña plaza llena de muertos y heridos, muchos de los cuales lloraban pidiendo ayuda. Las filas de la procesión se adelgazaban considerablemente. Después de una marcha de doscientos días, todos se dieron cuenta de que ya no estaban en Roma. Desalentados, rodearon al pontífice para protegerlo y ministrarle en sus necesidades. En ese momento aparecieron dos ángeles, con un estandarte que presentaba al sumo pontífice, diciendo. Tomad la bandera de aquella que pelea y derrota a los más poderosos ejércitos de la tierra, vuestros enemigos han desaparecido, con lágrimas y griega y griega suspiros sus hijos abogan por su regreso. Un lado del estandarte llevaba la inscripción, Regina sin el ave concepta, reina concebida sin pecado, y el otro lado decía, Auxilium Christia. Norum, ayuda de los cristianos. El pontífice aceptó la bandera alegremente, pero se angustió al ver cuán pocos eran sus seguidores. Pero los dos ángeles continuaron diciendo. Vayan, reconforten a sus hijos, escriban a sus hermanos esparcidos por todo el mundo que los hombres deben reformar sus vidas, y esto no puede lograrse si no se parte el pan del verbo divino entre los pueblos. El catecismo y la predicación del desapego de las cosas terrenas. Ha llegado el momento, concluyeron los dos ángeles, cuando los pobres evangelizarán al mundo. Los sacerdotes serán buscados entre los que manejan la azada, la pala y el martillo, como David profetizó. Dios levantó al pobre de los campos para ponerlo en el trono de su pueblo. Al oír esto, el pontífice siguió adelante, y las filas comenzaron a hincharse. Al llegar a la ciudad santa, el pontífice lloró al ver a sus ciudadanos desolados, ya que muchos de ellos ya no estaban. Luego entró en San Pedro y entonó el Tedeum, al que un coro de ángeles respondió, cantando, Gloria in excelsis Deo et en terra pax hominibus bonae voluntatis. 122. Cuando terminó la canción, toda la oscuridad desapareció y brilló un sol abrasador. La población había disminuido mucho en las ciudades y en el campo. La tierra fue destrozada como por un huracán y la tormenta de granizo, y la gente se buscó unos a otros, profundamente conmovidos, y diciendo, Est. Deus en Israel, hay un Dios en Israel. Desde el inicio del exilio hasta la entonación del Tedeum, el sol subió 200 veces. Todos los eventos descritos cubren un periodo de 400 días. Escritos de San Juan Bosco. Sueños sobre el castigo. La vigilia de la epifanía del presente año de 1870 desaparecieron todos los objetos materiales de mi cuarto y me encontré en la contemplación de cosas sobrenaturales. Fue cosa de breves instantes pero vi mucho. Si bien de forma y de apariencia sensibles, sin embargo no se puede sino con gran dificultad comunicar a los otros con signos externos y griega y griegas sensibles. He aquí una idea de lo que vi. Ahí está la palabra de Dios acomodada a la palabra del hombre. Del sur viene la guerra. Del norte viene la paz. Sobre Francia. Las leyes de Francia ya no reconocen al creador, y el creador se dará a conocer y la visitará tres veces con el azote de su furor. En la primera humillará su soberbia con las derrotas, con el saqueo, con la destrucción de sus cosechas, de sus animales, y de sus hombres. En la segunda, la gran prostituta de Babilonia, aquella que, suspirando, los buenos llaman, el prostíbulo de Europa, será privada de su jefe y hecha presa del desorden. Sobre París. París, París, en vez de armarte con el nombre del Señor, te rodeas de casas de inmoralidad. Estas serán destrozadas por ti misma, tu ídolo será reducido a cenizas para que se cumpla, mentita estiniquita sibi, la iniquidad se engañó a sí misma. Tus enemigos te pondrán en aprietos, te traerán el hambre, el terror y la abominación de las naciones. Más, hay de ti. 123. Si no reconocieras la mano que te golpea. Quiero castigar la inmoralidad, el abandono, el desprecio de mi ley, dice el Señor. En la tercera caerás en manos extranjeras, tus enemigos verán desde lejos tus palacios envueltos en llamas, tus habitaciones convertidas en montón de ruinas bañadas con las sangre de tus valientes que ya no existen. Más, he aquí un gran guerrero del norte, lleva un estandarte y en la diestra que lo empuña está escrito, tresistible la mano del Señor. En aquel instante el venerable anciano del lacio le salió al encuentro ondeando una lámpara ardentísima. Entonces el estandarte se ensanchó y de negro que era se tornó blanco como el campo de la nieve. En medio del estandarte, con caracteres de oro, estaba escrito el nombre de aquel que todo lo puede. El guerrero con los suyos hizo una profunda reverencia al anciano y se estrecharon la mano al papa. Ahora la voz del cielo se dirige al pastor de los pastores. Tú estás en la gran conferencia con tus asesores, pero el enemigo del bien no se da un momento de reposo, estudia y pone en práctica contra ti todas las artes. Sembrará discordia entre tus asesores, suscitará enemigos entre mis hijos. Las potencias del siglo vomitarán fuego y querrían que las palabras fuesen sofocadas en la garganta de los defensores de mi ley. Esto no se verá, se harán el mal a sí mismos. Tú apresúrate, si las dificultades no se resuelven trúncalas. Si te hallas en apuros, no te detengas, continúa hasta que se haya cortado la cabeza a la hidra del error. Este golpe hará tendear la tierra y el infierno, pero el mundo estará a salvo y todos los buenos se alegra. Gran. Reúne, por tanto, contigo, aunque no sean más que dos, los asesores. Pero dondequiera que fueres, continúa y termina la obra que te ha sido encomendada. Los días corren veloces, tus años se acercan al número determinado, pero la gran reina será siempre tu ayuda y como en tiempos pasados, así en el porvenir será, magnum et singular e in ecclesia praesidium. Sobre Italia. Mastutolia, tierra de bendiciones, quien te ha puesto en desolación. No digas que los enemigos, sino tus amigos. No oyes que tus hijos piden el pan de la fe y no encuentran quien se lo parta. ¿Qué haré, gol? 124. Pearé a los pastores, dispersaré el rebaño, para los que se sientan en la cátedra de Moisés busquen buenos pastos y la rey y escuche dócilmente y sea paciente. Pero sobre el rebaño y sobre los pastores pesará mi mano, la carestía, la peste, la guerra, harán que las madres lloren la sangre de sus hijos y de sus maridos muertos en tierra enemiga. Sobre Roma. Y de ti, oh Roma, ¿qué será? Roma ingrata, Roma afeminada, Roma soberbia. Has llegado al punto que no buscas ni admiras en tu soberano más que el lujo, olvidando que tu gloria y la suya está sobre el Gólgota. Ahora él está viejo, achacoso, inerme, despojado de todo, sin embargo, con su esclava palabra, todavía hace temblar el mundo. Roma. Yo vendré cuatro veces sobre ti. En la primera castigaré la tierra y tus habitantes. En la segunda llegará la ruina y el exterminio hasta tus murallas. Todavía no abres los ojos. Vendré la tercera vez y destruiré las defensas y los defensores y al dominio del Padre sucederá el reino del terror, del espanto y de la desolación. Pero mis sabios huyen, mi ley es todavía pisoteada, por eso te haré la cuarta visita. Hay de ti, si mi ley es todavía para ti un nombre vano. Se darán prevaricaciones entre los doctos y los ignorantes. Tu sangre y la sangre de tus hijos lavará las manchas que tú infieres a la ley de tu Dios. La guerra, la peste, el hambre, serán los flagelos con que será castigada la soberbia y la malicia de los hombres. ¿Dónde están, oh ricos, vuestra magnificencia, vuestras villas, vuestros palacios? Convertidos sean en la basura de las plazas y de las calles. Pero vosotros sacerdotes, ¿por qué no corréis a llorar entre el vestibú? Yo y el altar, pidiendo que cesen los castigos. ¿Por qué no tomáis el escudo de la fe y no vais por los tejados, por las casas, por las calles, por las plazas y por todo lugar, incluso el inaccesible a llevar la semilla de mi palabra? Ignoráis que es la terrible espada de dos filos que abate a mis enemigos y rompe la ira de Dios y de los hombres. Estas cosas deberán venir inexorablemente una después de la otra, pero la augusta reina de los cielos está presente. El poder de Dios está en sus manos, disipa como niebla a sus enemigos. El venerado anciano está revestido de todas sus antiguas vestiduras. Sobrevendrá todavía un violento huracán. 125. El sueño del caballo rojo. Sobre el comunismo. Este sueño lo tuvo el 6 de julio de 1862. Vio aparecer un caballo rojo enorme, del tamaño de una montaña. Infundía terror, dicha bestia de orejas tiesas, cara horrorosa, tenía mucha gente encima, que le salían alas. Que invadía la tierra, y exclamé, pero esto es un demonio. Después de este sueño pensó mucho sobre el significado del mismo y estudió el apocalipsis. El santo llegó a la conclusión de que ese caballo rojo significa. Va. La democracia sectaria que rabiando contra la iglesia y contra el orden, avanzaba conjurando contra el orden social y subvertiéndolo todo, sin detenerse a su paso, que se impone a los gobiernos, a las escuelas, a los tribunales, a los municipios, a todo, y que corre desolada llegando a sus consecuencias extremas, pero desgraciadamente lógicas. Obra devastadora comenzada por autoridades más o menos conscientemente cómplices suyos, en detrimento de la sociedad religiosa, de toda institución buena. Del derecho común, de la propiedad, S. 58 Biografía y escritos de San Juan Bosco. 126. Nuestra Señora de la Salet. Bajo el nombre de Nuestra Señora de la Salet, mayor que nueve la Virgen María se aparece el 19 de septiembre de 1846 entre las 2 y 3 de la tarde a dos niños del pueblo de la Salet, Fayabó, Isere, Francia, Melaní Calvaz de 15 años y Maximino Giraud de 11 años. Los videntes. François Melaní Calvaz. Nació el 7 de noviembre de 1831 en Coras, departamento de Isere, Francia, y murió a los 73 años de edad en olor de santidad el 15 de diciembre de 1904 en Altamura, provincia de Baritolia. En 1922 el padre Lépidi, o P., señor del Sacro Palacio, aprobó una solicitud para obtener su beatificación. Pierre-Maximin Giraud. Nació el 26 de agosto de 1835 y murió el 1 de marzo de 1875 en Coras, departamento de Isere, Francia. 59 Calvat, el secreto de la Salet. Se han cumplido las profecias de la Salet Senora de la Salet, Francia, 19 de septiembre. Mensaje de la Virgen dado solo a la vidente Mela. NIE. Secretos que, la, María, entregó, a, los, videntes, de la, Salet, hablan, de, nuestra, época, 2014, 02, 26. 127. LA APARICIÓN. Los niños relataron como el sábado 19 de septiembre de 1846, hacia las 3 de la tarde, en una montaña cercana al pueblo alpino de la Salet, Fallabó, vieron aparecer dentro de una luz resplandeciente, más brillante que el sol, una bella dama en llanto que se dirige a ellos. Primero sentada y llorando con la cabeza entre las manos, la vez la dama se levanta y habla largamente en francés y en patua, dialecto del occitano, la lengua de los niños. Les explica que llora por la impiedad imperante en la sociedad y los insta a renunciar a dos pecados graves que se habían hecho muy comunes, la blasfemia y no tomarse el domingo como día de descanso y de asistencia a la misa. Toda la luz con la que se presenta y que envuelve completamente a los tres viene de un gran crucifijo que lleva sobre el pecho, crucifijo circundado de un martillo y unas tenazas. La vela dama lleva sobre los hombros una cadena y al lado unas rosas, su cabeza, su cintura y sus pies están también rodeados de rosas, y va vestida de blanco con un chal rubí y un delantal dorado. Al final la vi, la dama sube por una pendiente y desaparece entre la luz. Predice castigos que se darán si la gente no cambia, y promete la clemencia divina a los que cambien. Finalmente pide a los niños que recen, hagan penitencia y divulguen su mensaje. Después de cinco años de investigación, el obispo de Grenoble, Filibert de Brouillard reconoce la autenticidad de la aparición y el Papa Pio IX aprobó la aparición y la devoción a Nuestra Señora de la Salet. El secreto. El 25 de septiembre del 1846 la Virgen entregó a cada niño un secreto, pero les dijo que no lo comentaran ni lo contaran hasta el año 1858, momento en el que deberían revelarlo. El entregado a Maximín Guiráun nunca fue revelado públicamente por el Vat. Picano. El mensaje dado a Melaní Calvat contiene muchas revelaciones proféticas y está dividido en 33 partes. 128. Dos versiones del secreto de Melaní Calvat. Existen dos versiones del secreto de Melaní, una escrita por ella misma en el año 1851 y la otra publicada por la misma autora en el año 1879 en Lecce, Italia, con la aprobación y el imprimatur del obispo de esa ciudad. En el año 1922 fue dado a conocer en su totalidad por el Vaticano este último secreto, pero no se incluyó la aprobación del mismo ya que fue divulgado posteriormente. Una viva polémica surgió con motivo del secreto publicado en el año 1879, poniendo en duda que fuera el mismo que se comunicó a Pio y X en el año 1851. La opinión de algunos autores persuadidos de que debía distinguirse entre la vidente del año 1846 y la vidente del año 1879, ya que en el año 1879 habría tenido acceso a la lectura de libros apocalípticos y sobre la existencia de los Illuminati. Como Roma no se pronunció, el conflicto continuó entre las dos facciones, y la mayoría de los defensores del texto publicado en el año 1879 sufrieron la censura de sus obispos. La aprobación de la aparición fue aprobada oficialmente por el obispo de la diócesis de Grenoble y reconocida por su santidad Pio y X. El 19 de septiembre de 1851, Monseñor Filiberto de Bruyar, obispo ordinario de la diócesis de Grenoble, a la que pertenece la aldea de la Salet, publicó un decreto en el que entre otras cosas decía. Juzgamos que la aparición de la Santísima Virgen a dos pastores el 19 de septiembre de 1846, en la parroquia de la Salet, Arciprestazgo de Coras, presenta todas las características de verdadera y los fieles tienen fundamento para creerla como indudable y cierta. Aumenta la certeza el concurso inmenso y espontáneo de gentes al lugar de la aparición, así como multitud de prodigios, de los cuales es imposible dudar sin ir contra las reglas del testimonio humano. Por tanto prohibimos a los fieles y sacerdotes de nuestra diócesis hablar públicamente o escribir en contra del hecho que hoy proclamamos. 129. Archivos encontrados por el sacerdote Michel Corteville en el Vaticano. En el año 1999 y de forma inesperada, el sacerdote francés Michel Corteville, encontró en los archivos del Vaticano una caja con los documentos oficiales de las apariciones de Nuestra Señora de la Salet, septiembre de 1846 perdidos hacía mucho tiempo. Fue así que pudo defender con éxito su tesis sobre dicho tema en la Facultad de Teología Anielicum de la Orden Dominica en Roma, y posteriormente escribir un libro en colaboración con el padre René Laurentin, 60. El descubrimiento despertó un gran interés en el mundo católico, dado que aunque aprobado por el Papa Pío IX, el mensaje de la Salet había provocado en su momento una reacción violenta por parte de los enemigos de la L-Eglesia y también en medios católicos liberales, al punto que se difundieron falsos mensajes. La confusión generada motivó que en el año 1915 la Santa Sede prohibiera la publicación de toda versión del mensaje, aunque de ninguna manera desalentaba la devoción a Nuestra Señora de la Salet. La revista Cruzada ofreció a sus lectores las partes principales de la redacción del mensaje de la Salet hecha por uno de los videntes. El considerado más completo por el Padre Corteville es el dado por la pastorcita Melaní Clavat. El secreto de Melaní Clavat escrito para Pío IX en 1851. Texto escrito por Melaní Clavat el 6 de julio de 1851 y entregado a Pío IX el 18 de julio del mismo año, tal como se encontró casualmente en Roma. Secreto que me dio la Santísima Virgen de la Montaña de la Salet el 19 de septiembre de 1846. Melaní, te diré algo pero no se lo digas a nadie, el tiempo de la ira de Dios ha llegado. Si, después de que hayas dicho al pueblo lo que acabo de decirte y lo que todavía voy a decirte, si, después de eso, no se convierte, si no hacemos penitencia, y si seguimos trabajando el domingo, y si seguimos blas. 60 René Laurentin, Michel Corteville, de Couverte du Secret de la Salet, París, Fayard, 2002, con Imprimatur de Mons, Michel Dubost, Oispo de Brie, y Neil Obstad de Don Bernard Villet, de la Abadía de Notre Dame de Tournai. 130. Femando del santo nombre de Dios, en una palabra, si la faz de la tierra no cambia, Dios hará venganza contra el pueblo desagradecido y esclavo del diablo. Mi hijo va a hacer estallar su poder. París, esta ciudad manchada con todo tipo de crímenes, perecerá infaliblemente. Marsella será destruida en un breve tiempo. Cuando esto suceda, habrá en la tierra un completo desorden fan completo caos. El mundo será abandonado a sus pasiones impías. El Papa será perseguido desde todas partes, dispararán sobre el ponlu y tirer a de sus querrán matarlo, pero no podrán, el vicario de Dios triunfará de nuevo una vez más. Los sacerdotes y religiosas y los verdaderos siervos de mi hijo serán perseguidos y muchos morirán por la fe de Jesucristo. Habrá una hambruna en aquel tiempo. Después de que hayan llegado estas cosas, mucha gente reconocerá la mano de Dios sobre ellos, se convertirá, y hará penitencia por sus pecados. Entonces un gran monarca subirá al trono, y su reinado durará unos pocos años, pendan que el que san es. La religión florecerá de nuevo, se extenderá por toda la tierra y la fertilidad será grande, el mundo satisfecho por no faltarle nada volverá a sus desórdenes, se olvidará de Dios, y se entregará a pasiones criminales. Entre los ministros de Dios y las esposas de Jesucristo, habrá quienes se entreguen al desorden, y esto será lo más terrible. En fin, un infierno reinará sobre la tierra. Entonces será cuando el anticristo nacerá de una religiosa, desgraciada de ella. Mucha gente le creerá, porque dirá que el ha venido del cielo, hay de aquellos que crean en él. El tiempo no está lejos, esto va a suceder sin haber pasado dos veces. 50 años, en la segunda mitad del siglo XX. Hija mía, no digas lo que acabo de decirte, no se lo digas a nadie, no digas que un día tienes que decirlo, no digas nada que mire, se relacione con, a esto, no digas nada hasta que yo te diga decirlo. Ruego a nuestro santo padre el papa que me dé su santa bendición. Melaní Matié, pastora de la Salet. Grenoble 6 de julio 1851. El secreto completo de la Salet narrado por Melaní Calvat en 1879. Esta es la versión escrita por Melaní en el año 1879 rememorando el men. Saje del año 1846. Ní Lovstad, sen, Marí de la Pierre, qui, Vire, 22 de agosto de 1952. Don Denis Buerre, abad. Imprimatur, sens, en la fiesta de Cristo Rey, 26 de octubre de 1952. Frédéric Lamí, arzobispo. La aparición de la Virgen en la Salet narrada por Sor María de la Cruz, víctima de Jesús, nacida Melaní Calvat, pastora de la Salet. Castellamare, 21 de noviembre de 1878. Y, el 18 de septiembre, víspera de la santa aparición de la Santa Virgen, me encontraba sola, como de costumbre, cuidando las cuatro vacas de mis amos. Hacia las 11 de la mañana vi venir hacia mí un muchachito. Al verlo, me asusté, pues me parecía que todo el mundo debía ya saber que yo huía toda clase de compañía. El niño se me acercó y me dijo, pequeña, voy contigo. Yo soy también de Coras. Ante estas palabras mi mal genio se hizo ver enseguida, y retrocediendo unos pasos, le dije, no quiero a nadie aquí, quiero estar sola. Luego me alejé, pero el niño me seguía diciéndome, vamos, déjame estar contigo, mi patrón me dijo que viniera a cuidar mis vacas con las tuyas, soy de Coras. Me alejé de él haciéndole saber por señas de que no quería a nadie allí. Una vez alejada, me senté sobre la hierba. Allí conversaba con las florecitas de Dios. Un momento después miro detrás de mí y encuentro a Maximín sentado muy cerca. Enseguida me dijo, déjame estar a tu lado, me portaré bien. Pero mi mal genio no entendió razones. Me levanto con precipitación, huyo un poco más lejos sin decirle nada, y me pongo a jugar nuevamente con las flores de Dios. Al instante, Maximín estaba otra vez allí diciéndome que se portaría bien, que no hablaría, que se aburriría estando solo, que su patrón le había mandado conmigo. Etcétera. Esta vez tuve lástima, le indiqué que se sentara, y continué con las flores de Dios. Maximín no tardó en romper el silencio, se puso a reír, creo que se burlaba de mí, lo miro y me dice, divirtámonos, juguemos a algo. No le contesté nada, pues yo era tan ignorante que, habiendo estado siempre sola, no comprendía nada acerca de jugar con otra persona. Me entretenía sola con las flores y Maximín, acercándose a mi lado, no dejaba de reírse, diciéndome que las flores no tenían orejas para oírme y quedé. 132.